Me animo a hablar en mi nombre y también en el del compañero Erwin Rivero González porque como integrantes de Unirío TV tomamos esto como un reconocimiento para el canal. Esto concebido como que somos un grupo de personas que desde una institución pública universitaria todos los días intentamos sumar algún aporte que tenga que ver con la construcción de ciudadanía, con la construcción de algunos valores que entendemos son parte de la tarea cotidiana que deben llevar adelante los medios de comunicación universitarios. Así que estamos contentos pero insistimos en esto. Es una cuestión que compartimos con todos los compañeros y compañeras no docentes de los medios de comunicación universitarios y también en general con los 600 trabajadores de la universidad porque sentimos que es un claustro que de alguna manera está unificado. Y justamente a partir de este reconocimiento, ¿qué desafíos se presentan? No solo para Unirío TV sino para todos los medios de comunicación universitarios en general. Bueno, los desafíos en este caso entendemos se deben redoblar en cuanto al compromiso social que son a veces frases o palabras un tanto trilladas pero que cobran o mejor dicho recobran un significado especial entendemos en este contexto nacional complicado para la educación, para la salud, para las trabajadoras, los trabajadores porque de alguna manera en mayor o menor medida todo lo que es estatal o público es como que está mal visto y en los últimos tiempos sobre todo es hasta atacado y denostado. Por eso como medios de comunicación universitarios, insisto, entendemos que el compromiso con dar a conocer las cuestiones que contribuyan, no es mágica la comunicación pero sí cuestiones que contribuyan a la formación de ciudadanía, entendemos que es un valor para tener en cuenta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.